Analizar la importancia de la formación ética en el ejercicio de la enfermería. Este ha sido el objeto de análisis de las quintas jornadas de ética y de ontología organizadas por el CECOVA en el Colegio de Enfermería de Valencia. Jornadas en las que han participado más de 70 enfermeras y que han sido retransmitidas por videoconferencia al Colegio de Alicante y al de Castellón. Lo importante es la difusión y hoy en día, en el momento que vivimos de tecnología, lo importante es que todas las enfermeras puedan tener acceso a cosas tan interesantes como este tipo de jornadas. Principalmente hay cuatro bloques. Primero hablará Doña Dera Cortina, que es catedrática de filosofía moral y política en la Universidad de Valencia, que lleva a hablar un poco sobre la importancia de la formación en ética de los profesionales sanitarios. Después va a haber un pequeño debate sobre la ética en la aplicación práctica, lo que es la teoría, lo que es la realidad. Y posteriormente habrá una mesa donde, debido a la importancia que pensamos que tiene la formación del profesional sanitario en temas de ética, entonces vamos a ver cuál es la formación en las diferentes facultades, sean públicas o privadas, de la Comunidad Valenciana. Y mientras tanto también hemos dado la oportunidad a que estudiantes y enfermeras, compañeras y enfermeros puedan presentar algún tipo de comunicación o póster relacionado con el tema. Cualquier acto enfermero está lleno de actitudes éticas que han sido analizadas por los primeros espadas de la materia. Aparte de que vienen gente que son gurús de esto de la ética, pues la aportación que hagan también las enfermeras va a ser muy importante, porque es algo que se tiene que ir incluyendo dentro de la práctica diaria enfermera. Además, en estas quintas jornadas se ha realizado la presentación de un nuevo libro, presentado por Vicente Belver, Bioética y Cuidado de Enfermería. Un manual imprescindible para el colectivo de enfermería, elaborado por 40 autores, cuyo germen fue el Máster de Enfermería de la Universidad de Valencia. La enfermería, una profesión con plena competencia técnica y científica, regida por un código deontológico directamente ligado a una de las principales disciplinas filosóficas, la ética.